Por tradición o por costumbre nos han hecho pensar que el mundo de las finanzas debe estar dominado por los hombres y por eso cuando alguna mujer está encargada de la dirección de alguna empresa o se ve al frente de algún negocio tratan de cerrarle el paso porque resulta hasta extraño. La viuda de Klikwot nos presenta la historia de Barf Nicole Ponsardín justo en el momento en el que se ve obligada a tomar las riendas del negocio al que su marido le tenía tanta fe. Ok, preparen las copas y elijan entre tinto, rosado o espumoso porque en esta ocasión les entrañamos el cine con este filme de Thomas Knapper ya saben que yo soy Costas y esto fue lo que nos llamó la atención. Como sabemos al cine francés le gusta retomar historias de su pasado ya sea para platicarnos sobre algún personaje que ayudó al desarrollo del país o para contarnos sobre batallas que terminaron por decidir el futuro de la nación. En este caso nos plantean una historia situada hace 200 años sobre una persona que en su momento tuvo la capacidad de desarrollarse y desarrollar un negocio que hoy por hoy es una marca reconocida a nivel mundial. Este detalle obliga a la producción a esmerarse tanto en cuestiones de escenografía como de vestuario y hemos de decir que se logra bastante bien pues de alguna manera hacen que el espectador se adentre o se sienta dentro de esa época. Detalles como los baños en tinas de madera, los recipientes donde se exprimen las uvas o los caballos como los medios de transporte son solo algunos ejemplos de lo bien logrado que está este punto. En adición hemos de comentar que la película cuenta con muy buenas actuaciones por parte de todo el grupo actoral lo cual se conjunta para darle una verosimilitud al asunto. Ahora vayamos al conflicto que trata de introducirnos la película pues considero que este es uno de los puntos más fuertes o relevantes que tiene. Nos plantea una mujer que poco a poco se va empoderando ante las diferentes situaciones o problemáticas que tiene que enfrentar pues en primer lugar tiene que decidirse entre vender los terrenos que su esposo había estado cuidando con tanta vehemencia o por el contrario lanzarse a la aventura en medio de tanta incertidumbre para tratar de hacer avanzar un negocio que no solamente tenía la oposición de su suegro o de sus competidores sino que también enfrentaba una prohibición por parte del gobierno de Napoleón. Decide tomar el mando y aventurarse a pensar un poco diferente para obtener resultados distintos a los conseguidos hasta ese momento a ir más adelante tanto de su competencia como del propio gobierno para poder alcanzar a vender algo de mercancía y más aún enfrentar a un poder judicial que quiere quitarle el control basándose en algunas leyes que en ese momento estaban totalmente en contra de las mujeres. El mensaje es claro, es una historia de éxito femenino en una época en la que todo el entorno se comportaba hostil en donde el personaje poco a poco va despertando y se va sabiendo capaz de decidir en todos los aspectos de su vida desde lo romántico en donde también se nos resalta esta cuestión de los matrimonios arreglados hasta esa necesidad impuesta de tener un varón para poder decidir cosas en lo social y en lo legal pero también nos ponen la evidencia de que una mujer también puede hacerse cargo de una empresa y dicho sea de paso también se nos presenta que cuando pones como una de tus prioridades a tus trabajadores también se pueden obtener buenos resultados. ¿Qué puntos pueden ir en su contra? La película enfrenta un gran detalle en la manera de contarse pues va combinando el presente del personaje principal en donde debe y tiene que hacerse cargo del negocio con el pasado que ha vivido junto a su marido en donde prácticamente cada cosa, momento o persona le traen recuerdos de él y a decir verdad es que se abusa de estos saltos temporales lo cual tiene como consecuencia que aunque nos van contando dos historias o dos momentos diferentes de la vida de este personaje no terminan de desarrollar ninguno de los dos haciendo que en ninguno haya un punto climático o de tensión que se concrete en buena forma y nos termine por enganchar. Por otro lado tenemos que este discurso o mensaje tiene ciertos problemas para compartirse en primer lugar quizá porque el mal desarrollo de las dos historias hace que quede un tanto inconcluso o se siente incompleto pero por otro lado también siento que este discurso feminista se está empezando a convertir en una constante o en una moda dentro de las películas más recientes a mí en lo personal este juicio que le hacen al personaje principal aquí me recordó mucho al más reciente filme de François Hausson donde hay una situación sumamente similar y en donde también son las mujeres las que toman la palabra para denunciar los problemas que enfrentan estructural y sistemáticamente. Ahora volviendo a esta película sí me gustaría señalar que en el momento en el que este discurso pudiera ser mucho más rebelde, contestatario que ayude a despertar conciencias pues queda ahí bastante tibio incluso es cortado justo cuando la protagonista toma una decisión que puede ser muy relevante para la trama, para su vida y para el mensaje o discurso que quería darse haciendo que pues pierda bastante fuerza. En conclusión, la vida de Clickwatch es una película bastante bien hecha en el aspecto técnico en donde también podemos incluir el arte y las actuaciones y sin embargo y a pesar de presentarnos una historia de empoderamiento femenino va perdiendo fuerza en su mensaje y en el objetivo principal que tenía que es el de enseñarnos que una mujer puede tener la misma o mayor capacidad de dirigir una empresa y a partir de ahí crear un imperio haciendo que quede en el espectador esa sensación de que algo ha hecho falta. Bien, les agradecemos a todas las personas que nos han estado apoyando a través de suscribirse al canal de dejarnos sus comentarios con sus likes compartiendo el contenido y los invitamos a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales me despido, yo soy Costas y vamos a seguir desentrañando el cine.